Hola, hoy en el tutorial de Amigurumi Universe vamos a aprender cómo hacer este Luffy, personaje de One Piece. Un tamañito bastante grande, como veis. Y bueno, vamos a ir paso a paso, así que empezamos. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. Para ello, cogemos en el dedo índice de la mano no dominante y le damos dos vueltas al hilo hacia afuera. Sujetamos bien el sobrante con otro dedo y vamos a comenzar. Pasamos la aguja por debajo de los dos hilos hacia la izquierda. Cogemos hilo, lo pasamos por debajo, cogemos hilo, lo metemos por ese punto y de esta manera tenemos el primero. Bien, volvemos a pasar por debajo, sacamos hilo y ahora volvemos a coger hilo para pasarlo por debajo de estos dos. Con esto tenemos el primer punto. Vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos. Entonces hago cuatro más. Paso por debajo, cojo y lo paso por debajo de los dos. Debajo, cojo y por debajo de los dos. Y cinco. Veis que voy girando para trabajar siempre encima del dedo, que es más cómodo. Bien, una vez que tenemos los cinco, tiro, me lo saco con cuidado, la parte de la cadeneta, la giro hacia afuera, la agarro y dejo este extremo, vemos los dos hilos. Cojo el de fuera y tiro, agarrando bien la cadeneta, tiro. Y ahora tiro del extremo. Y ya está. Entonces me queda, ¿veis? El anillo con un extremo que vamos a apartar, con el hilo con el que vamos a trabajar. Y aquí debo poner la aguja, entonces vamos. Tiro de este hilo para tensarlo. Muy bien. Pues ahora vamos a continuar. En la primera vuelta voy a hacer doble en cada eslabón. Punto doble. Entonces, pincho, saco y meto en los dos. Y vuelvo a pinchar. Saco hilo, cojo hilo y lo meto en los dos. Otra vez. Siguiente punto. Doble. Pincho, saco, cojo hilo y lo meto por los dos. Y vuelvo a hacer lo mismo en el mismo lugar donde he pinchado. Para hacer puntos dobles. De esta manera no se me cierra. Me va quedando planito y agrandado. Entonces hago un punto doble en cada eslabón de la cadeneta. Me falta un par de ellos. Y por último. Cuando he terminado la primera vuelta voy a marcar el inicio. Para que en las sucesivas vueltas me sea más fácil saber dónde empieza cada vuelta. Entonces, pincho. Veis que aquí donde he empezado siempre se nota el empiece. Entonces, pincho. Y enrosco el hilo que nos sobra. Lo echo para afuera. Y lo dejo así. Y entonces esta ya me va a hacer de marquita. Yo lo hago así. Podéis usar la lana de otro color. Y engancharla ahí. O lo que queráis. Para la segunda vuelta voy a hacer un punto simple seguido de un punto doble. Doble cada uno. Entonces, primer eslabón. Simple. Segundo eslabón. Doble. Entonces pincho. Do. Le. El siguiente simple. El siguiente doble. Dos puntos en el mismo. Y así con toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto doble cada dos. Es decir, vamos a hacer dos puntos simples y uno doble. Un punto simple. Otro punto simple. Y ahora doble. Uno. Do. Ble. Dos puntos en el mismo sitio. Y vamos a continuar así. Simple, simple, doble. Toda la vuelta. Hasta llegar otra vez al que nos marca el mismo. El inicio de la vuelta. Bien. Tenemos lista esa vuelta. Y como veis, pues nuestra labor va aumentando de tamaño. Y tiene que tener una ligera curvatura. Pero muy ligera. ¿Vale? Ahora mismo estamos en una fase en la que lo que nos interesa es que sea grande. Sea grande sin que se gire demasiado. Por lo tanto, vamos a continuar. La siguiente vuelta ahora nos toca hacer un punto doble cada tres. Tres puntos simples por cada doble. Entonces, vamos a hacer un punto simple, otro punto simple, otro, son tres y ahora uno doble. Uno y en el mismo sitio otro. Y así toda la vuelta. Bien. Como veis, la labor sigue aumentando. Se curva, pero muy ligeramente. Así que vamos a continuar porque todavía no ha alcanzado el tamaño que me interesa. Todavía es muy pequeño. Así que voy a hacer otra vuelta. Y ahora voy a hacer un punto doble cada cuatro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y uno doble. Uno y otro en el mismo sitio. Y así hasta terminar. Puede que a lo mejor os esté quedando que parece que a lo mejor en vez de redondo parece que os está haciendo como unos lados, así como algo rectos, ¿no? No os preocupéis, eso después no se va a notar, ¿vale? Entonces continúo. Bueno, he hecho una vuelta haciendo un doble cada cuatro y otra más. Ya he hecho otra más. Donde he hecho doble cada cinco. Entonces, ahora mismo tiene un tamaño que ya me interesa, más o menos. Podéis haceros una idea de cómo va a quedar la cabeza. Entonces, cuando llego al tamaño que me interesa, voy a empezar a hacer vueltas simples. Es decir, vueltas en las que todos los puntos los voy a hacer simples. Entonces, simplemente cogiendo el eslabón, cogiendo el hilo, volviendo a coger y pasándolo por los dos. Puntos simples en cada eslabón. Bien, voy a empezar a hacer vueltas simples hasta que note que progresivamente me va a ir ya ella sola cerrando. Entonces, empezamos. Llevo hechas cuatro vueltas simples y como veis, la cabeza empieza a coger forma, se va curvando hacia abajo y ya casi casi pues tenemos la mitad hecha. Entonces, voy a continuar haciendo unas poquitas más antes de empezar a disminuir puntos. He hecho en total seis vueltas simples y como veis, pues ya la esfera empieza a coger mucha más forma. Si queréis ver bien cómo será el resultado final, recomiendo que abombéis desde dentro para aseguraros de que veis bien cómo está quedando. Entonces, como ya, bueno, la mitad sería más o menos por aquí, entonces ya veis que hemos hecho más de la mitad, pues vamos a empezar a disminuir. Si antes hemos aumentado puntos, ahora toca disminuir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, os aconsejo para que el cierre sea suave y no muy brusco que empecéis a disminuir cada bastantes puntos. Por ejemplo, yo la primera vuelta voy a disminuir un punto cada diez, entonces. O cada nueve, por ejemplo. Entonces, hacemos nueve puntos simples. Entonces, una vez hago nueve, voy a disminuir. Lo que hago es saltarme en eslabón, es decir, en lugar de pinchar en el siguiente, pincho en el siguiente. Me salto uno, pincho, saco la lana y ahora en lugar de coger y meter la lana en estos dos, os recomiendo que directamente metáis este punto en el anterior. Porque de esta manera evitáis que os quede, que os pueda quedar aquí un agujerito, ¿vale? Entonces, y ahora haría otros nueve puntos simples y vuelvo a cerrar en uno. Entonces, voy a repetirlo para que veáis cómo es. Entonces, nos saltamos el siguiente eslabón, pincho en el siguiente, es decir, este no, en este. Pincho, saco la lana y meto esta lana en el que ya teníamos cogido. Y simplemente ahora continúo con puntos simples. Vale, entonces haría otros nueve y vuelvo a saltarme uno. Bueno, he hecho una vuelta cerrando cada seis, después cada cinco, he hecho otra cerrando cada cuatro y cerrando un punto cada tres. Bien, ahora, como todavía el círculo, o sea, el agujero que tenemos aquí es bastante grande, si cierro cada dos me va a fruncir de manera muy brusca. Entonces, voy a hacer otra vuelta cerrando cada tres y después voy a rellenar. Yo relleno siempre en el último momento, cuanto más pequeñito está el agujero, porque, bueno, coser cuando está relleno es un poco incómodo, entonces, bueno, pues espero siempre al último momento. Por lo tanto, voy a repetir otra vuelta cerrando cada tres para que se me cierre un poquito más el agujero. Entonces, pues nada, hacemos tres puntos simples, uno, dos y tres, y nos saltamos uno, metemos el hilo por el anterior y así me salto uno. Bien, y lo mismo, dos, tres, y me salto uno. A medida que se cierra, pues ya queda un poco más incómodo porque los dedos apenas caben y es un poco más incómodo coger el hilo y eso. Pero, bueno, cuestión de acostumbrarse. Dos, tres, y cerramos. Bueno, ahora como ya casi, bueno, casi hemos llegado, así que voy a terminar, aunque me cuesta un poco, uno, tres, y cierro. Y ahora sí, tenemos ya el agujero bastante cerradito, como veis, ya apenas me caben los dos dedos, entonces voy a rellenarlo. Sacamos bien, tiramos bien de este hilo para asegurarnos de que no se nos deshace y lo rellenamos. Yo uso relleno de cojín que sea muy mullidito, aseguraos que es mullidito. Compráis el cojín sin la funda, simplemente el relleno y, bueno, lo que sí es que dura muchísimo. Yo he hecho, bueno, no sé cuántos muñecos con cada relleno, pero la verdad es que económicamente compensa. Bueno, aseguraros de rellenarlo bien, ¿vale? Que quede bastante turgente. Una vez rellenado, vamos a continuar cerrando. Voy a intentar cerrar un poquito más con la aguja, encerrar cada dos, cada dos me salto un punto. Y cuando ya me sea muy difícil, voy a continuar con una aguja de lana, porque como esta zona va a ir cosida al cuerpo y no se va a ver, pues da lo mismo que me quede un poco feucho el cierre. Entonces, ¿veis? Cada dos cierro. Y nada, voy a hacer unos cuantos más y ya cojo una aguja de lana. Pues nada, como he dicho antes, voy a cortar un trocito. Voy a hacer aquí un nudo. Y lo enhebro en una aguja de lana. Gordita. Bueno, y simplemente, pues nada, pincho de un lado al otro, voy frunciendo así un poquito. Un poquito a poco, tampoco de golpe. Vamos frunciendo así un poquito, ¿veis? Y pues eso, para el último trozo, pues es mucho más fácil y cómodo. Después este lado es el que le coso al cuerpo y esto, pues ya no se ve. ¿Veis? Entonces ya tendríamos la cabeza terminada. Para hacer el cuerpo vamos a utilizar la misma lana que para la cabeza, el color carne, porque Luffy no lleva camiseta. Entonces, comenzamos con una cadeneta simple. Hacemos un nudo y hacemos una cadeneta simple de seis puntos. Uno, dos, seis. Y ahora, para hacer el cuerpo, yo hago siempre esto que os voy a enseñar. Vamos a hacer un óvalo para los hombros. Entonces, voy a coser alrededor de la labor y voy a aumentar en cada extremo. Por lo tanto, la giro así, vamos a coser hacia la izquierda, pinchamos. En esta primera fila hay que pinchar en cada eslabón. Y cogemos hilo para pasarlo por esos dos puntos. Pincho el siguiente eslabón, aseguraros que no pincháis el mismo. En el último punto, voy a hacer un punto doble. Es decir, pincho dos veces en el mismo eslabón. Y ahora, para continuar, giramos así. En este sentido, o sea, rotamos la labor. Y voy a continuar por esta fila, porque estoy cosiendo alrededor. Entonces, esta fila la hago simple y en ese extremo voy a hacer también un punto doble. La primera vuelta hago un punto doble en cada extremo. Entonces, uno y dos. Bien. Y continúo. Vuelvo a girar. Continúo por aquí. Por aquí con puntos simples. Y ahora, como esta es la siguiente vuelta, lo que voy a hacer es dos puntos dobles en cada extremo. De esta manera, lo que hago al aumentar solo en los extremos es, pues hacer, como estoy cosiendo alrededor y además aumentando en los extremos, pues como veis me va quedando una forma de óvalo que va a ir creciendo. Y así, pues es como hago yo los hombros. Bien. Entonces, ahora en estos dos puntos del extremo vamos a hacer dobles. Un doble. Y aquí otro doble. Un doble. Vuelvo a hacer puntos simples hasta el siguiente extremo en el cual haré otros dos dobles. Fijaos que os va aumentando sin que se arrugue demasiado, porque si no tendrías que quizás aumentar un poco más. Pero bueno, yo lo hago siempre así y siempre me sale. Un doble. Entonces, doble. Y doble. Un doble aquí. Bien. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer tres puntos dobles en cada extremo. Si os perdéis, pues daos cuenta que en uno de los lados tenéis el empiece. Entonces eso os puede guiar para saber en qué vuelta vais y tal. Entonces. Hacemos puntos simples. Cuidado, no saltéis ninguno para que no se os deforme la labor. A medida que es más grande, pues ya va siendo más sencillo. Bien. Aquí. Voy a coger estos tres. Entonces hago uno y dos, doble y doble. Voy a hacer tres dobles en el otro y vamos a ir viendo en relación a la cabeza, pues, cómo nos está quedando. Siempre tiene que quedar un poquito más grande porque luego del resultado final que queramos, porque después vamos a fruncirlo un poquito. Entonces. Vamos a acabar aquí. Vamos a hacer estos tres dobles. Doble. Doble y doble. Muy bien. Entonces. Voy a hacer ahí un punto. Bien. Vamos a ir comprobándolo. Este es el lado de fuera, ¿vale? El lado de dentro es el que tiene el extremo y además es el más feo. El más feo. Aquí se notan los puntos, ¿vale? Bien. Entonces le damos así, la formita de hombros, ¿veis? Cómo va quedando. Y vamos comprobando. Como ya os he dicho, bueno, el cuerpo lo voy a hacer bastante pequeñito porque Luffy es delgadito y tal y luego por encima pues va a llevar el chaleco y eso. Entonces. Comprobamos. Y vemos pues que está bastante bien. Entonces. Ahora vamos a hacer una vuelta simple. Como ya tenemos el tamañito, si quisierais, si os ha quedado muy pequeño y tenéis que hacer una vuelta más, pues agrandaríais cuatro en cada extremo, ¿vale? Haceríais cuatro dobles en cada extremo. Entonces yo ahora mismo voy a hacer otra vuelta simple. Acordaros que tendríamos que acabar pues en el contrario al extremo para hacer una vuelta entera. He hecho puntos simples esta vuelta y antes de llegar a la esquinita donde habíamos empezado voy aquí a fruncir ya en este lado para no seguir hasta el otro y que me quede muy grande. Entonces, para fruncir, o sea, vamos a hacer una vuelta frunciendo uno en cada lado. Es simplemente disminuir un punto para que después me cierre un poquito y me haga un poquito más la forma de cuerpo. Entonces, simplemente justo en el punto que veamos que queda, que es el más, el del centro, lo que hacemos es saltarnos, ¿no? Entonces, como el punto es este, en lugar de pinchar aquí, pincho en el siguiente, pincho, saco lana y este mismo punto que acabo de sacar lo meto por el anterior, así. De manera que me he saltado un punto y me va a quedar este ladito así fruncidito. Bien, pues ahora voy a hacer puntos simples hasta el otro extremo y también hacerlo mismo. Sería este, el del otro extremo, entonces me lo salto. Me salto este, pincho el siguiente, saco la lana y este mismo punto lo meto en el anterior, en el que ya teníamos en la aguja. Y continúo. Bien, voy a hacer un puntito más para ver bien el fruncido y ahora comprobamos. Siempre vamos comprobando para ver que nos está quedando bien proporcionado. Entonces, ¿veis? Esto, lo que acabo de hacer ahora, cerrar en cada extremo, es para que vaya cogiendo la formita hacia abajo. ¿Eh? Porque ahora vamos a seguir haciendo el cuerpo hacia abajo. Y a mí me gusta que quede así un poco conformita, como para hacerles un poco la cintura, ¿no? Entonces, por eso lo hago así. Entonces, vamos a comprobar. Yo siempre suelo hacer los muñecos en esta proporción, un poco chivis, ¿no? Un poco cabezones. Si quisierais hacerlo con otra proporción, pues nada, es simplemente, ya os digo, darle más vueltas o menos, o las que necesitéis. Pero, el mecanismo sería el mismo. Para mí esto es perfecto. Entonces, ahora, simplemente lo que voy a hacer es continuar haciendo vueltas hacia abajo. Todo con puntos simples. Hago puntos simples hasta que tenga el largo que me interesa. Porque ya el mismo ya me va a ir, pero muy mínimamente, frunciéndome un poquito, que es lo que me interesa. No que me cierre demasiado, porque si no tendríamos que hacer algún punto doble para que no me cerrara demasiado. Pero, en principio, con que hagáis vueltas seguidas de puntos simples, ya se os hace solo. Cuando hayamos hecho suficientes vueltas y tengamos un largo adecuado, más o menos, pues calculando un poco los hombros y el pecho hasta el ombligo, más o menos, pues vamos a empezar a hacerle el pantalón. Lo más sencillo es simplemente cambiar de color y continuar cosiendo con el azul unas cuantas vueltas. Entonces, cuando hayamos terminado la última vuelta que vamos a hacer de este color, para cambiar, lo que hacemos es pinchar el eslabón, saco este hilo y ahora cambio de color. Cojo el azul, de esta manera, lo pongo así por detrás y con la aguja cojo hilo azul y lo paso por esos dos puntos. Y ahora continúo cosiendo con el hilo azul. Pincho el eslabón, saco hilo, cojo hilo y lo paso. Voy pinchando los eslabones, ¿veis? Bien, antes de seguir, cuando llevéis unos cuantos puntos, vamos a rematarlo. Entonces, tenemos aquí el extremo azul, debemos tirar un poquito para asegurarnos y vamos a cortar el beige. Lo dejamos más o menos un poco largo porque así podemos hacer un nudo y con los dos y así ya me queda perfectamente rematado. Así. Esto va a quedar hacia adentro, por lo tanto, no se ve. Y entonces, así, ¿veis? Tenemos el cambio de color. Bueno, pues ahora continuamos cosiendo todo con la lana azul para el pantalón vaquero. Cuando hemos hecho dos o tres vueltas de azul, vamos a disminuir unos cuantos puntos para ir cerrando. Entonces, por ejemplo, en uno de los extremos, como he dicho antes, nos saltamos uno, cogemos el siguiente, sacamos el hilo y lo metemos por el punto que teníamos cogido. Bien, continuamos. Vamos a coger, por ejemplo, cuatro puntos en los extremos y, por ejemplo, pues más o menos por el centro de esta línea, por aquí más o menos. Entonces, me salto uno, cierro. Continúo con puntos simples hasta el extremo. Entonces, por aquí, aquí en el extremo, me salto uno, saco el hilo y lo cierro. Y uno más por aquí. Simplemente para que me cierre un poquito. No lo voy a cerrar del todo, lo voy a cerrar con aguja. Después, aquí otro. Así. Bien, más o menos que os quede recto, ¿vale? Bien, entonces, ¿veis? Que nos cierra un poquito. Para ahora coserlo así y ya tener un poquito la forma. Bueno, pues así tenemos el cuerpo. Entonces, vamos a cortar dejando un trozo de hilo para poder coser. Lo metemos por aquí para hacer el remate. Así. He labrado la aguja de lana para cerrarlo. Pero antes tenemos que rellenarlo. Con el mismo relleno de antes. Lo metemos. El cuerpo no hace falta que quede muy, muy turgente porque si no nos va a quedar demasiado redondo, ¿no? Me interesa que quede así un poco, un poquito más plano. Tampoco plano, pero un poquito de forma, ¿vale? No muy redondeado. Entonces, vamos metiendo y vamos mirando. Que tenga suficiente. Veis, así, por ejemplo, para mí está bien. Que quede turgente, pero no sumamente redondo. Así. Bien. Entonces ahora echamos el relleno bien para atrás para que no nos moleste y vamos a coser. Empezamos a coser. Como tengo el hilo en este lado, voy a pinchar del otro. Y vamos acercando los bordes. Con suavidad, pero que se vayan acercando. Intentando dar puntadas unas cerca de otras para que se camuflen mejor. Así. Así. Pasamos el hilo. Así por debajo. Estoy poniendo por encima del nudo para esconderlo por dentro. Así. Bien. Bien. Bueno, veis que os va a quedar, bueno, a lo mejor os hace así un poco forma de piquito en los extremos. No pasa nada, porque las perneras van a ir por encima, con lo cual no os preocupéis. Intentar que quede redondito, ¿vale? Que no lo cosáis y que os quede demasiado aplastado. Coserlo cerca del borde y que mantenga la labor, que mantenga el volumen. Bueno, ahora vamos a hacer las perneras del pantalón. Se hacen por separado. Lo que vamos a hacer es empezar con una cadeneta de 12 puntos. 5 9 12 Entonces, bueno, tenéis que cerrarla así en un arito y comprobar si os gusta más o menos el ancho, si os gusta el ancho de las perneras. Vale. Entonces, una vez lo habéis medido, lo que hacemos son filas, o sea, vamos a hacer un rectángulo. Entonces, la primera fila, como siempre, pinchamos en medio del eslabón y hacemos un punto. Pinchamos en medio del eslabón, sacamos la lana, cogemos hilo y lo metemos por los dos. Esto para la primera fila. Cojo el último punto. Aprieto aquí bien. Y, como es la primera fila, aquí nos rematamos. Vamos con la siguiente. Ahora, en vez de pinchar en medio del eslabón, hay que cogerlos por debajo. Los atravesamos así. Sacamos la lana, cogemos hilo y lo sacamos. Atravesamos el eslabón, sacamos el hilo, cogemos hilo y lo pasamos. Cuando lleguemos al último eslabón de cada fila, a partir de ahora, tenemos que hacer un remate. Entonces, cogemos ese eslabón, hacemos un punto. Bien. Y ahora, con la labor así, la aguja en este sentido, vamos a coger este punto que nos queda, nos va a quedar siempre, y lo vamos a rematar. Entonces, cogemos hilo, cogemos el hilo y lo pasamos por los dos. Este es un pequeño remate para que la labor me vaya quedando recta y me vaya haciendo un rectángulo en lugar de un triángulo. Entonces, después sí que podemos darle la vuelta y continuar. Entonces, cuando llegue a este extremo, tendré que hacer lo mismo. Coger este y hacer lo mismo. Y así con todas. Vamos a hacer un rectángulo, más o menos, pues calculándole el largo de la pernera que nos interese, porque luego va a ir así doblada. Entonces, tenemos que hacer el largo. Una vez terminamos las dos perneras, vamos a hacerle los detalles del vaquero, porque Luffy tiene los vaqueros como vueltos hacia arriba y tiene aquí, por lo tanto, una banda que es de un color azul más clarito. Entonces, con lana de color azul más claro, vamos a hacer lo mismo, es decir, una cadeneta de 12 puntos y vamos a ir haciendo filas, acordándonos de rematar en los bordes, pero en vez de hacerlas tan grandes, pues simplemente hacemos, pues, tres o cuatro filas, o sea, un rectángulo así pequeñito. Entonces, hacemos un nudo y doce puntos simples. Y comenzamos pinchando en el medio de cada eslabón. Vamos a hacer la segunda fila. He hecho dos filas, estoy en la tercera, simplemente como antes, cojo el último punto y remato. Es decir, cojo aquí este punto y puedo coger lana y pasarla por los dos puntos o coger lana, sacarla y después coger y pasar. O sea, un punto entero o un medio punto, da lo mismo. Bien, entonces, como este ancho ya me gusta, pues ya lo voy a dejar así. Bueno, pues voy a hacer otro igual. Una cadeneta de doce puntos y tres filas. Una vez que he terminado, vamos a coserlas a las perneras. En este caso, yo las voy a coser por encima para que le dé volumen. Si quisierais, podría simplemente, cuando estuvieras haciendo la pernera, hacer unas cuantas vueltas más cambiando de color y entonces os quedaría así. Pero, yo lo voy a coser por encima. Asegurándome de que me queda bien a ras. Entonces, he dejado un hilo largo, lo enhebro y vamos a coser. Intentad que quede estiradito porque si no, a la hora de doblar no os va a tocar el borde con el borde. Entonces, intentad que quede bien estiradito. Y nada, con unas cuantas puntadas que queden bastante cerquitas unas de otras para que no se note mucho. pues simplemente pinchando de atrás adelante, de adelante atrás. De atrás adelante y de adelante atrás. De un lado a otro, básicamente. Quede así, recto y bien estirado. Cuando acabéis el hilo que os sobre, dejadlo sin cortar para después, a la hora de coser esto así, coseremos primero la parte azul, la oscura y después podéis coser con este un poquito los bordes del azul claro. Bueno, vamos a repetir este proceso en la otra pernera. Para continuar, vamos a hacer algunos detalles de la cara. Vamos a ponerle los ojos y las orejas. Entonces, yo uso avalorios negros para los ojos y es lo único que uso en la cara. No les pongo boca ni nada. Me gusta así. Parece que quedan muy monos, así que, bueno, simplemente hay que decidir la posición y coserlos. en este caso usamos aguja e hilo no de lana. Y, pues nada, buscamos un lado así que nos parezca que está bonito y bien y decidimos la posición. Yo suelo ponerlos más bien hacia abajo, de la mitad hacia abajo. aquí, por ejemplo. Entonces, pues nada. Primero hacemos un par de puntadas para sujetar el hilo. y podemos meter el ojo se escapa podemos meter en el ojo ya así y continuamos cosiendo igual por debajo haciendo puntadas así de un lado al otro y metiendo el hilo ¿veis? por el avalorio también para que me quede sujeto entonces avalorio y lana ¿eh? meto por aquí por el ojo y después por debajo en la lana en la lana y justito por debajo del ojo para que el propio ojo me tape las puntadas y ya está bien y el otro pues lo coseríamos aquí en un ladito que me quede simétrico más o menos yo lo calculo lo suelo poner así a esta distancia más o menos no más cerca ni más lejos así más o menos queda bien bueno así es como hago yo las caras si queréis hacerla pues más realista y que parezca más se parezca más a Luffy pues nada buscáis una foto de Luffy y podéis usar lana con una aguja de lana o fieltro y entonces pues nada simplemente recortáis el fieltro negro y blanco para hacer los ojos simplemente pues por ejemplo con dos arcos así negros pues podéis hacerle la carita sonriendo y así pues también es más sencilla podéis hacerle una boca ya os digo con fieltro o con lana mediante coser y tal también podéis hacerle la cicatriz las cejas etcétera yo siempre los hago así pero vamos con lana y fieltro y un poco de paciencia podéis hacerle todos los detalles que queráis bien lo siguiente que vamos a hacer son las orejas para ello usamos también la lana de color carne y vamos a hacer un anillo mágico que no cierre del todo entonces hacemos un anillo mágico de seis puntos intentando que quede que sea un poco pequeño para que no nos queden unas orejas muy grandes entonces vamos a hacer seis puntos uno vamos girando dos girando para trabajar cómodos y seis bien ahora tiramos nos lo sacamos del dedo con cuidado giramos la cadeneta hacia afuera y vemos que este extremo nos queda en el medio de dos hilos bien agarramos el hilo de fuera y la cadeneta y tiramos tiramos fuerte a veces cuesta un poco porque si hemos pillado algún hilo o así pero así vale y ahora se tira por el extremo ¿veis? y ya nos queda cerrado como hemos hecho pocos puntos pues queda no sé si lo veis pero no llega a cerrar del todo entonces me hace como un semicírculo y entonces es perfecto para hacer orejas siempre las hago así ¿veis? bien pues voy a cortar el hilo como siempre veis que siempre voy dejando los hilos largos para luego aprovecharlos para a la hora de coser entonces nada cortamos dejando un poquito de hilo para coserla no te falta mucho y y de paso para rematar pues metemos ese mismo hilo tiro y ya me hace un nudo y me queda rematado bueno pues hacemos otra igual intentando que nos quede del mismo tamaño para lo cual deberemos hacer el hilo en el mismo en la misma zona del dedo en la que hayamos hecho el primero y los mismos puntos en este caso seis para coser las orejas a la cabeza nos aseguramos de dejar la parte esta más bonita hacia afuera sobre todo en personajes que no vayan a llevar pelo o que vaya a quedar esto al descubierto porque es la parte más bonita como veis esta no es igual entonces yo dejo esta para coserla al cuerpo porque queda tapada y no se ve en este caso va a llevar pelo y va a llevar sombrero así que da igual pero bueno como he cosido los ojos más bien hacia abajo de la mitad hacia abajo pues este sería el derecho y así el muñeco está del revés no hay mucha diferencia pero a veces sí que se nota bueno las orejas hay que coserlas a nivel de los ojos es decir la parte superior de la oreja tiene que quedar en línea con los ojos no pueden ser ni más arriba ni más abajo vale la parte superior de la oreja en línea con el ojo y eso primero y después tenéis que fijaros girándolo así que siga que estén centradas es decir que siga un poco una línea recta sobre todo la una con la otra más o menos del centro de la esfera hacia adelante porque si las coséis muy al centro pues os quedan unas orejas muy separadas vale entonces del medio hacia adelante y a nivel con el ojo y simplemente las coséis este hilo que sobra lo podéis cortar bueno ya le he cosido las orejas por lo tanto vamos a pasar a otra cosa vamos a coser las perneras les vamos a dar forma de pernera entonces voy a empezar con la parte azul con el hilo que he dejado largo antes y la aguja bien lo que hacemos es doblarlos asegurándonos de que nos coinciden bien los extremos y bueno tened en cuenta que lo que nos interesa es que nos quede redondito entonces intentad coserlo muy 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 pegadito al borde lo más pegadito posible entonces pues nada simplemente metiendo la aguja de un lado al otro ¿veis? y os recomiendo que hagáis los puntos circulares es decir siempre de un lado al otro del mismo lado por ejemplo como estoy haciendo yo ahora de atrás a adelante entonces me van quedando los puntos así de atrás a adelante ¿veis? cogiendo muy 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 en el borde poquito a poco vamos avanzando bien cuando llegamos a la zona en la que está el azul pues el azul lo separamos un poquito ¿vale? con la lana con el azul claro me refiero con el azul oscuro vamos a coser siempre el azul oscuro después del clarito lo coseremos por encima porque tiene que tapar a lo oscuro pero lo oscuro lo cosemos igual así entonces separáis el clarito y vais cosiendo así bueno ¿veis? a ver si le dais la forma pues ves que queda redondito bien ahora pues simplemente vamos a enhebrar la parte azul clara para dar unas cuantas puntaditas y cerrar la parte clara voy a cortar este extremo lo meto de adentro bien muy bueno entonces veis hacemos lo mismo de un extremo a otro y muy pegadito al borde y simplemente pues unimos los dos bordes azules de manera veis que ya me me tapa y queda pues todo continuo ¿veis? entonces esta sería una pernera bueno pues hacemos lo mismo con la otra para cerrarla vamos ahan pues hubine una pernera ya la net 石al si hubine y si hubinge hubine 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 асть hubine hubine hubile